Amigos, tengo pésimas noticias que darles y no me gusta ser... No me gusta decir malas noticias, pero se tiene que decir porque... No entendemos qué pasó, amigos, pero Camilo falleció. Ahorita me di cuenta porque en la mañana no salió. Fui a sacar a pasear a la manada y cuando regresé estaba sirviendo sus platos y él no vino. Y entré a buscarlo y dije, pues se me quedó encerrado en algún cuarto o algo. Y luego vine a buscarlo a la oficina y lo encontramos muerto. Y él está aquí conmigo. Lo voy a llevar al doctor a ver qué me dice. Pues a cremarlo. Y... Oye, en realidad está deshecha. Y Conchis y Sofis están llorando también. Y yo también estoy llorando y no comprendemos qué sucedió, no comprendemos qué pasó. Si anoche estaba muy bien, si todos sus exámenes salieron bien. Me da tanto coraje la vida. En este momento tengo coraje con la vida. Y... Todos sus exámenes habían salido bien, amigos. Hoy lo llevábamos a hacer su ecografía. De hecho ya se me hizo tarde por llevar la ecografía de Benji. A él también lo llevábamos ecografía. Para... Para saber que todo estuviera bien y... Mandarlo con sus papás. No comprendemos por qué Dios hace las cosas. Es muy... Muy frustrante. Creo que le dio un paro cardíaco. Es lo que... Es lo que parece según la escena. Estaba entre su popó. Como con sangre. Y... Como que muy forzada la popó. Como... Como mi papá. Cuando mi papá sí encontramos a mi papá muerto. También le había dado un paro cardíaco. Olía muy parecido a... A mi papá. Nunca se me va a olvidar el olor. Como olía a mi papá muerto. Y... A mí olía muy parecido. Hoy te lo voy a dar con el doctor a ver qué nos dice. Pero... No hay nada que hacer. Está totalmente frío. Y... Creo que pasó desde anoche. No sé a qué hora. Estaba dentro de la casa. En la otra casa que les dejamos abierta. Estamos desechos, amigos. Desechos. Pensé en... Pues no hagas esta noticia. ¿Para qué? Pero... Pues después me van a preguntar por él. Tengo que ir con el doctor. Tengo que ir a trabajar. No quiero ir. No quiero nada. No puede ser, amigos. Estaba tan sano. No, no puedo creerlo. No es la primera vez que nos pasa. Ya nos había pasado con un perrito que un día amaneció muerto. Un negrito. No sé si se acuerdan. Y... Pues... No sé qué decirles. No sé qué decirles. Nuestro amigo Camilo se fue. No es justo la vida.